Muchas gracias por seguirnos en las redes sociales, señores, aquí tenemos, hoy, en martes 24 de septiembre, aquí está la declaración de prensa de las corrientes magisteriales, Eugenio María de Hostos y la Juan Pablo Duarte, teniendo una intención, una intención de alianza formal, en la rueda de prensa eso fue explicado, aquí tenemos el contenido, que se trató durante esa rueda de prensa, aquí dice, ante la evidente determinación del oficialismo de asaltar la dirección de la ADP, para ponerla a su servicio y colocar al magisterio en un estado de indefensión, las corrientes magisteriales, Eugenio María de Hostos y Juan Pablo Duarte, anunciamos al magisterio nacional la intención de participar unidas en las elecciones municipales y nacional de la ADP a realizarse este 9 de octubre. Consideramos que todas las fuerzas democráticas que hacen vida en el seno del sindicato, debemos, en este especial coyuntura, unificarnos para detener ese despropósito y asegurar que la ADP salga de este proceso más fuerte e independiente del patrón para frenar las acciones sistemáticas de golpe de las autoridades a la clase magisterial. Ambas corrientes magisteriales deploramos las ofertas indecentes y el acoso al que funcionarios del gobierno, del poder legislativo y de los gobiernos locales están sometiendo a maestros y maestras con la pretensión de torcer su voluntad. La intención de asalto de la ADP por parte del oficialismo amenaza las conquistas más importantes del magisterio y, por tanto, reclama la unidad de todos los que valoramos la necesidad de preservar el instrumento de lucha del magisterio. Nuestra corriente son conscientes de la contribución que el sindicato docente puede y debe hacer para articular con otros colectivos sociales un movimiento social robusto, innovador e integrador que enfrente las políticas neoliberales que afectan a los sectores más empobrecidos y a la propia clase del país. La presente, el gobierno actúa en sus anchas y necesita el contrapeso que frene el propósito de despojar a los maestros y maestras de conquista tan importante como su fondo de pensiones y de complacer los deseos de una educación pública de calidad para todos y todas. Las acciones del oficialismo orientadas a tomar el control del sindicato son evidentes, pero no tenemos dudas de que la concreción de la intención de alianza que anunciamos hoy aglutinará las fuerzas necesarias para impedir este peligroso despropósito gubernamental. Hacia este objetivo, un equipo integrado por ambas corrientes trabaja en la construcción del consenso en torno a la plataforma programática que sustentará la unidad que procuramos. La unidad de propósito y de acción que estamos construyendo derrotará al patrón y sus aliados y permitirá que surja una dirección nacional y local con nuevos bríos y una visión comprometida con la defensa de la educación pública de calidad y capaz de arrancarle al patrón las reivindicaciones negadas. Por ambas corrientes firman el profesor Julio Canelo, delegado de la corriente Magisterial Eugenio María de Hosto y el profesor Juan Núñez, delegado de la corriente Juan Pablo Duarte es decir, que hay una intención de alianza. ¿Qué significa eso? Que no que hay una alianza en sí, sino que todavía se tiene hasta el 4 de octubre para seguir negociando, ver qué se puede hacer de aquí al 4 referente a cualquier tipo de negociación. Así que, bienvenido sea. Y hay también otra alianza de la Fuerza Magisterial en la seccional noroeste del Distrito Nacional. Nosotros tenemos esto aquí. Vamos a buscar esa información para que ustedes la veamos. Y la tenemos aquí. Miren aquí. Aquí también en el Distrito Nacional se habla de una intención de alianza de la Fuerza Magisterial. Entonces hay una intención. Mira aquí qué dice. En el tercer párrafo dice Dicha intención de alianza entre la corriente magisterial Eugenio María de Hostos y la Fuerza Magisterial es bajo la modalidad por sumatoria de votos de quienes integran la alianza en favor de quien la personifique o la personalice preservando cada quien su votación para fines de asignación del número en la boleta posterior al presente proceso a la espera de contribuir siempre al fortalecimiento institucional de la Asociación Dominicana de Profesores. Es decir, la Fuerza Magisterial también tiene una alianza con la plancha número uno que es donde está el profesor Eduardo Hidalgo. Tanto la Juan Pablo Duarte como la Fuerza Magisterial en el nivel nacional, Distrito Nacional, la Fuerza Magisterial está en el nivel de seccional, pero el de la corriente Juan Pablo Duarte y Eugenio María de Hostos es a nivel nacional y a nivel de seccional. Así que ya saben, bendiciones para todos. Gracias. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Más de 60.000 personas ven nuestras publicaciones a nivel nacional e internacional. En la descripción de este video están nuestras redes sociales. Recuerda suscribirte a nuestro canal para que podamos seguir creciendo. Suscríbete.